Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Estamos en el cuarto episodio de la serie Soy Novo en Magi, que está en la cual estoy intentando mostraros que se pueden montar mazos sin llevar raras, sin llevar míticas, mazos muy sencillitos para los primeros días de juego y que además son suficientemente competitivos como para ponernos a jugar ranking con ellos, rankeadas. Y bueno, lo estuvimos demostrando ayer, ya estuvimos rankeando con nuestro mazo Boros Cycling que tenéis aquí delante, ¿de acuerdo? Es un mazo muy barato, muy barato, muy barato, que no lleva prácticamente ninguna rara y durante las tres primeras horas de juego, yo creé esta cuenta desde cero y durante esas tres primeras horas de juego me pude completar el mazo. Y es un mazo 100% competitivo que os va a dar buenos resultados, ¿no? Entonces es un mazo que os recomiendo totalmente, tenéis debajo de este vídeo, en la descripción, también tenéis el listado completo de este mazo para que lo exportéis a Magic Arena y además os he dejado también debajo de este vídeo, en la descripción, enlaces a las series de Magic Arena desde cero y From Zero to Hero, que son series en las cuales explico las bases del juego. En esta serie, que se llama Soy Nuevo en Magic, nos centramos más en un mazo concreto, un mazo competitivo, que además no va a rotar en septiembre y para el resto de nociones básicas de Magic, acudid a las otras dos series que tenéis debajo del vídeo, en la descripción. Bueno, como pista, os voy a decir de qué va a ir el día de mañana. Estos primeros cuatro episodios los hemos dedicado a construir el mazo Boros Cycling y a jugarlo en Rankeds, de hecho es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, pero en el vídeo de mañana os voy a mostrar estos cinco mazos, cinco mazos Super Budget, que no llevan prácticamente ninguna rara y ninguna mítica, que son bastante competitivos, son bastante buenos para rankear, al menos para llegar hasta Platino, todos los mazos que veis aquí son bastante buenos y os mostraré los listados y os diré cuál de ellos me montaría yo estando en vuestra situación. En la situación que estoy en la misma situación, me acabo de hacer esta cuenta nueva desde cero, no le he metido dinero y estoy intentando llegar a Mítico en el primer mes de juego sin meter dinero y simplemente dedicándole un poquito de tiempo. Bueno, ya tenemos un mazo, pero y si quiero un segundo mazo, pues va a ser uno de estos cinco. Mañana os dejaré los cinco listados de estos mazos, estos nuevos mazos, y os diré cuál es el segundo mazo que me voy a montar yo en esta cuenta. Va a ser uno de ellos, pero os daré mis argumentos, explicaciones, etcétera, etcétera, en el día de mañana. Lo que vamos a hacer hoy es jugar Rankeds. Como digo, hoy va a ser un día de transición en el cual, bueno, ya tenemos el mazo montado y ¿qué es lo que vamos a hacer? Disfrutarlo. Vamos a jugar con nuestro mazo que es capaz de ganar incluso mazos de más alto nivel, mazos tier 1, sin ningún tipo de problema. Bueno, tenemos una mano inicial que como tiene un bicho de segundo turno, o sea, si tenéis una mano con bicho de primero o de segundo turno, quedaos la mano con este mazo y ya a partir de ahí cicla todo el rato, ¿vale? Así que la mano nos la vamos a quedar. Voy a hacer llanura y pasamos turno. No le quiero dar tampoco más información al rival hasta que me vaya a llegar mi turno. Pasaje de llenda. Vale, y él lo activa ya. O sea, que él sí me da mil información, ¿vale? Vamos a ver qué tierra juega un bosque, ¿vale? No me dice mucho. Cómo era de esperar. Vale, lo que comentaba. Aquí pagamos dos vidillas, ponemos ya la hechicera de Dranith, porque esta hechicera de Dranith va a significar mucho daño extra, ¿no? Entonces la jugamos ya de segundo turno. Ganar vidas no es importante, o al menos no es tan importante como quitarlas al rival. Ganando vidas no ganas, quitándolas sí. Vale, como tengo tres cartas de ciclar, voy a jugar tierra enderezada. Vamos a atacar. Él ya ha perdido tres vidas, ¿vale? Ha perdido dos de la tierra. Ha ganado una con el gato y ahora le quitamos otras dos. Y vamos a pasar turno. Y le vamos a hacer tres daños con las cartas de ciclar que tenemos en menor rastro. Y digas, ¡uh! Pues es una Junt. Su mazo es una Junt Sacrifice. Una roja verde-negra de sacrificar. Es un mazo muy bueno. Es un tier 1. Es uno de los mejores mazos de estándar. O al menos lo era hace un par de meses. De hecho ganó un Mythic Championship, que es un torneo muy importante de Magic. Ese mismo mazo. Y bueno, pues de momento parece que la cosa pinta bastante bien para nosotros. O sea, como que tenemos media partida ganada. Realmente, o sea. De hecho aquí voy a jugar la segunda hechicera de Dranith. Porque es doble daño. Vamos a atacar. Y me voy a esperar a ciclar siempre a su turno, ¿no? Siempre en respuesta a lo que él haga. Y en cuanto encontremos un Resplandor del Zenith, le hacemos X daños. Y ganamos X vidas, donde X es el número de cartas de ciclar en mano que tenemos. Creo que el oponente se ha quedado atascado en dos tierras. O sea que... O sea que hemos ganado, básicamente. Y además ya este turno, yo creo. Ahora cada vez que ciclamos son dos daños, más el ataque. A lo mejor concede ya el rival. Se ha quedado atascado, ve que ya le tenemos. Atacamos. Supongo que va a bloquear. Además tiene tokens de comida para devolver el gato al juego. Dos veces. Le quedan seis, pero ya le matamos. Vamos a ciclar esto de coste uno. Vamos a ciclar esto de coste uno. Ahora ya sí, ciclamos esto de coste uno. Hemos ganado así un Resplandor del Zenith. La verdad es que es un poco raro ganar así atacando con bichos y ciclando. No es lo más habitual. Lo más habitual es ganar con Resplandor del Zenith. Y hacer... 10, 12, 14, 15 daños con Resplandor del Zenith. Vale, devuelve el gato. Y en respuesta le hacemos otros dos daños más. Será por daños. La verdad es que no nos podemos quejar. Devuelve el gato igualmente, pero creo que muere, ¿no? Creo que muere. Hay muchísimas habilidades ahí en la pila, como podéis ver. Pero creo que le matamos. Sí, muere, muere. Muere en el proceso. Muere en el proceso por el orden de la pila, ¿no? Y de la forma en la cual se arsumen los hechizos. ¡Ey, bronce 3! Ya hemos subido de rango. De bronce 4, bronce 3. Bueno, las primeras partidas son relativamente fáciles. No te encuentras gente de muy alto nivel normalmente en bronce. Bueno, sí, a veces te encuentras gente que está, como yo, pues haciendo una cuenta nueva desde cero. O que no ha rankeado hace meses y le han bajado hasta bronce. Puede ser hasta bronce 4 y empieza de cero. Pero normalmente en bronce te encuentras gente que acaba de hacerse la cuenta, que está comenzando, que son sus primeras partidas. Nos la vamos a quedar. No podemos hacer zorro de primer turno porque tenemos tierras giradas en mano. Pero bueno. La mano sigue siendo buena, igualmente. Haremos zorrito en el segundo turno. El oponente ha hecho mulligan, por cierto. Roja-negra otra vez. ¡Uh, cabellera de la legión de ébano! Vale. Es una catura peligrosa. Creo que voy a jugar el zorro de la prosperidad, como criatura. Y voy a jugar tierra enderezada para empezar a ciclar ya. Porque el siguiente turno podemos jugar el rescatador valiente, jugar tierra enderezada y volver a ciclar. Así que vamos a hacer eso. Se atreve a atacar. Lo cual significa que va a perder el campeón ferviente. Ha sido un poco temerario el rival. Nos ha regalado el campeón ferviente, salvo sorpresa enorme. Por un mana negro hay algunos hechizos que podríamos hacer. Pero no se juegan en esos hechizos. Venga va, jugamos el rescatador valiente, ciclamos y atacamos. Ya ha subido a 3-3 el zorro. Ponemos un token 1-1. Ya sé que el caballero de la legión de ébano es una criatura muy poderosa. Oye, pues está jugando una Rack 2 de caballeros. Sí, sí, sí. Es una Rack 2 Knights. Era un mazo... Hace un par de meses también era un mazo tier 1. Dirá caballero, supongo. Es cierto que, sobre todo desde la serie de Icoria, es un mazo que ha dejado de verse. Puede ser Mardu, porque esta tierra de la mano blanco, efectivamente, nombra caballero. Es lógico que nombre caballero. Vale, y aquí... Yo es que diría de atacar ya con todo. Vamos a atacar con todo y ya está. Si me bloquea el rescatador valiente no me importa, porque al fin y al cabo lo vamos a intercambiar por una buena criatura suya. Esto va a crecer un montón. ¿No? ¿Cómo? ¿No bloquea? No espere que no fuese a bloquear, la verdad. Vamos a seguir ciclando. Para que esto crezca. Y no voy a ciclar más para en su turno al menos poner un token 1-1 más, ¿vale? Es que esto solamente pone un token 1-1 por turno. Entonces, las cartas que he ciclado extras han hecho crecer el zorro, pero no han puesto tokens. Así que vamos a hacerlo ahora en su turno. Ciclamos otra. No ataca. Qué raro, ¿por qué será que no ataca? ¿Le quedan 5 vidas? Pues va a conceder, supongo. O sea que ya veis, si jugáis a este mazo así en bronce, plata, oro, incluso en platino, la mayoría de las partidas las vais a ir ganando así, como el que no quiera la cosa. Juego un bichito al principio, dos bichitos quizás, ciclo, 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 ciclo. Y lo curioso es que no nos ha salido ningún resplandor del ceniz en las dos partidas que llevamos jugadas. Vamos a jugar tirando el zada. Vamos a atacar con todo. Y está muerto. O sea, está muerto haga lo que haga. Aunque tenga el caballero este con destello que puede jugar a velocidad instantánea y que da vínculo vital. Eso sí que no me lo esperaba. Vale, lo hincha, ¿vale? Le da toque mortal. Y pierdes. No sé, esto ya lo estamos haciendo por hacer el tonto, la verdad. Bueno, venga, va, siguiente partida. Que perder el tiempo cuando uno ya ha ganado es tontería. Vale, era una Raktos de caballeros. Quizás Mardu de caballeros, pero que no ha jugado nada prácticamente. Y de hecho ya su primer ataque, cuando atacó con el campeón ferviente y le bloqueamos con nuestro zorro, ciclamos y lo convertimos en un 2-2 y le matamos. Ya denotó que era un jugador quizás poco experimentado, ¿vale? Era un ataque muy tonto, un ataque que nadie va a hacer porque sabe que te van a bloquear y te van a matar la criatura. Lo normal es que eso hubiese quedado enderezado y no hubiese atacado y listo. Vale, encima salen... ¿Veis? Aquí está el Resplandor del Zenith, que no nos ha salido ni una sola vez todavía. Pero esta mano me encanta porque salimos de zorro. No tenemos mana rojo. No importa, porque todos los hechizos de ciclar se ciclan por incororo. Y como vas a robar tantas cartas ciclando... Como vas a robar tantas cartas ciclando... Es un mazo de humor el del rival, o sea que no... Uy, va, y encima sale el rojo ahora. Qué lástima no haber jugado esto antes. O sea que lástima no haberlo podido jugar, quiero decir. Que nos hemos robado el mana rojo justo después. Bueno, que digo, es un mazo de humor y los mazos de humor y suelen ser mazos de mutar. Y están llenos solo de criaturas. Vale, criatura, por tanto es un mazo solo de criaturas, efectivamente. Aquí va a pagar dos vidas. Vamos a por Hechicera de Granith. Atacamos. No creo que bloquee. Sería rarísimo que bloquease. Venga, ciclamos. Para pegar de cuatro, hacemos daño extra con la Hechicera de Granith. Y prácticamente el siguiente turno le hemos matado, ¿no? Con el Resplandor del Zenith y con estos dos. Estos pegan de seis, esto hace tres. Bueno, de momento no. Hay que esperar al quinto turno. Creo que es imposible. Creo que es imposible ganar de cuarto turno con este mazo. Pero sí que es bastante posible ganar de quinto turno si el oponente tampoco te pone mucha resistencia. Es posible que juegue Humori. Ahora. Vamos a ver si hace tierra Humori, pero en cualquier caso el zorro va a ser ya seis, seis, siete, siete, lo que sé. Ahora veremos cómo de grande va a ser nuestro zorrito y le va a pasar por encima. Oh, gran cuerno migratorio. Eso no me lo esperaba. Prefiere buscar una tierra antes que jugar Humori. Vale. Bloqueará al zorro, supongo. Es que tiene que hacerlo. De hecho, ahora que lo pienso, quizás si atacamos con los dos, si atacamos con la hechicera y bloquear la hechicera, quizás también le matamos. Así que vamos a atacar con los dos. Sí, sí, la está leyendo. Como veis, se ha iluminado la carta, el borde se ha puesto. Y ni siquiera bloqueas, en serio. Pues entonces sí que te mato, o sea. Pensé que bloquearías. Si no bloqueas, entonces sí que te mueres. Ya está, muerto. Seis y dos, ocho. A ver si encontramos una última carta de hechicla, aunque llegamos, ¿no? Siete y dos, nueve, justo, nueve, sí. No, pero mira, tenemos más, tranquilo. Por si no llegábamos, ya hemos robado dos cartas de hechicla por el camino de coste uno. Quizás debería haber bloqueado. Pues veis, otro jugador que se nota que era un poco novato, ¿no? Porque si sabes un poquito cómo va el mazo de hechicla, sabes que te puede hechiclar tres o cuatro cartas, y lo bloqueas, pues te matan, claro. O sea, muy, muy fácil, ¿no? Venga, vamos a jugar una partidilla más. Ya veis cómo va esto. O sea, hemos jugado tres partidas. Las tres partidas las hemos ganado a una grandísima velocidad. Y el mazo que os voy a proponer mañana, ya digo que aún no lo tengo decidido, sinceramente. He elegido cinco mazos que creo que son bastante competitivos y muy, muy baratos, con muy poquitas raras, para proponerlos y que montéis el que vosotros queráis, ¿vale? ¡Ey! Jugamos contra Heartbreak Kid. HBK, el rompecorazones, el chico rompecorazones, que juega Giruda, ojo. Giruda es un coste seis, tarda mucho, entonces te va a dar tanto tiempo. A ver, lo puede jugar de cuarto turno si es bueno el mazo. Lo puede jugar de cuarto turno si tiene suerte y es bueno, y está bien montado el mazo, puede ganarnos de cuarto turno. O sea, puede hacer Giruda de cuarto turno. Esta mano le falta el bicho bueno de segundo turno, de primero o segundo, porque este no es bueno. O sea, ganar vidas, es lo que he dicho antes, no es tan importante como quitar al que, ¿cómo? ¿Ha hecho Muligan a qué? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ah, vale, ha hecho Muligan a seis, pensé que era Muligan a menos. ¿Ha dicho hola? No estaba atento. Creo que vamos a dedicarnos a ciclar y ya está. Ya tenemos un Resplandor del Zenit en mano. Ya tenemos dos Resplandor del Zenit. Voy a pasar de ganar vidas. Vale, de momento le ha salido bien, que es con aceleración de segundo turno. Si hace aceleración ahora otra vez, podría llegar a hacer Giruda en el cuarto. Y a ver si tiene suerte con Giruda. Giruda es un mazo de combo que ha demostrado no ser muy bueno. Pero es cierto que como nosotros tampoco interactuamos con él, puede ganarnos, puede ganarnos. Y también depende de las versiones de Giruda. Las hay que llevan cosas de ganar vidas, las hay que no. Eso duele. Eso duele nos va a quitar obviamente un Resplandor del Zenit. Es que tiene que quitárnoslo. Es la carta con la que le ganamos con el Resplandor del Zenit. Es una carta que le va a hacer 10 daños o 12 o 15 cada una de ellas. Vale, ¿veis? Otro jugador que se nota que no sabe muy bien lo que está haciendo. Vale, nos ha quitado una carta de ciclar. De hecho, tirar la carta de ciclar al cementerio me viene incluso hasta bien para que esto crezca sin tener que yo pagar maná. Ni siquiera he tenido que pagar maná para tirarla al cementerio. Es cierto que no robo la carta, pero ese no va a ser precisamente mi problema en estas partidas. Es más, con el Lurrus podemos incluso rejugarlo desde el cementerio. No va a ocurrir, ¿no? No lo vamos a rejugar desde el cementerio. Vale, aquí ya sí que vamos a tener que pagar dos vidas. Voy a ciclar en mi fase principal, por si encontrásemos un zorrito o algo, poder jugarlo ya. Vale, pues nada. Vamos a pasar turno. Fijaos que ya tenemos los dos Resplandores del Zenit que ya hace 6 cada uno. Ya es media partida, ¿no? Vale, tiene 5 de maná. O sea que no va a haber Giruda este turno todavía. Va a ser de quinto turno. No ataca con la Nira del Paraíso. Ciclamos de nuevo. Ya no tenemos más cartas de ciclar en mano. Tenemos muchas tierras demasiadas. Más de las que suele haber en este mazo. Y su mazo, por cierto, es Zul. Venga, ya otra tierra. No puede ser. Era altamente improbable robarse otra tierra. Voy a ciclar en mi fase principal. Tercer Resplandor del Zenit. Voy a jugar Montaña. Voy a jugar Lurrus. ¿Por qué? Pues porque no tenemos nada mejor que jugar este turno. Sinceramente, vale. Llegamos a su quinto turno. O sea, su quinta... Sí, su quinto turno, ciertamente. Llegamos a su quinto turno. Si hace sexto maná y juega Giruda, en un mismo turno no nos puede ganar, ¿vale? Necesita esperar al menos un turno más. Aquí viene Giruda. Vamos a ver qué es lo que encuentra. De hecho, Giruda nos hace un favor a nosotros porque tira cuatro cartas al cementerio. Y esas cuatro cartas al cementerio alimentan a nuestros Resplandoros del Zenit. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí viene Giruda, ¿vale? A ver qué saca. Oh, ha faileado. No le ha salido nada. No le ha salido nada. Es que también va a jugar el Rescatador Valiente. Pero no le ha salido nada. Qué mala suerte ha tenido. Le ha salido un Rescatador Valiente mío, además, ¿no? Vale, lo que os decía. Aquí ya hemos ganado nosotros la partida. Ciclamos esto, ¿vale? Le hacemos... Lo voy a hacer ya. Once de daño. Ganamos once vidas. No atacamos. Pasamos turno. Vamos a ver que es muy posible que tenga otro Giruda más en mano o alguna carta que copie este Giruda de alguna manera y pueda volver a hacer su habilidad. ¿Veis? Ahí está. Doble de chispa. Copia Giruda. Vale, ahora sí le ha salido algo. Le ha salido un Humori. Ha tirado cartas más. Ha tirado otras tres cartas de Ciclera a mi cementerio. Así que esto ya hace catorce cada uno. Vale, pone el Humori en juego. Esperemos que no lleve counters. Tiene dos tierras azules enderezadas. Podría tener un counter. No lo veo una locura absoluta. Vamos a hacer aquí el bloqueito. Porque el Lurrus me da igual, el Lurrus, sinceramente. No lo necesitamos para nada. Vale, voy a pagar dos vidas. Para tener más tierras enderezadas, simplemente por si tiene algún tipo de counter como un aplacar o algo así. Catorce den a ti. ¿Te mueres? Vale, fácil. Porque si tenía un aplacar o algo me lo podría haber contrarrestado. Pero así, pues ya no. Bueno, pues hemos subido ya a bronce 2. No es muy difícil subir bronce, plata, oro. A partir de platinos, donde la cosa ya se empieza a poner un poquito más seria. Bueno, pues nada. Ya sabéis, mañana no os lo perdáis. Es que quien dice mañana dice... Uy, un sobre. Vamos a abrirlo. Quien dice mañana dice... El siguiente día que suba vídeo de esta serie. Igual que ayer... O sea, que no todos los días voy a subir la serie. Pero si me refiero a ayer, me refiero al anterior día en el cual subí esta serie de Soy Nuevo Magic. Y si digo mañana, me refiero al siguiente día que la suba. Porque algunos días voy interclando otras cositas. ¡Ey! Comodín mítico. Tenemos dos comodines míticos y uno común. Y nos han salido algunas cartas que no teníamos. Ninguna es muy interesante. Pero bueno, todo se agradece, ¿no? Así que, bueno, pues eso. Como os estaba diciendo, estad atentos que mañana viene un día súper interesante en esta serie. Y nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!